El Camino de la Fuerza El Camino de la Fuerza ¿Cómo le va mi señor? ¿Cómo ha pasado aquí? Seguimos buscando ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo estamos buscando esta foto? Ajá Y se ve que la foto fue tomada de atrás del campamento Gracias Buenas tardes señor Buenas tardes Buenas tardes Ahí está el medio Y se fue Que estaba preparado Aperte Sól� ¿Cómo se cerra? ¿Cómo se cerra? ¿Cómo se cerra? Una gran 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 marca ¿Vocan tengo que traerlo? ¿Dónde voy a hacer el ejemplo? ¿Por qué?